¿Puedo dedicarla? Tú eres artista, o sea que puedes dedicarla, puedes hacer lo que te dé la gana. Esta canción va dedicada a todas las personas que continuamente nos hacen sentir gilipollas. ¿Qué te parece? Algunos lo somos, pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Ya sabes, ¿no? Se titula Nunca Máis. Ya no deseo ninguno de tus besos. Y esas caricias, vacías de sentimientos que me tuvieron enganchada a tu silencio y a los recuerdos de esos buenos momentos. Ya no me importa saber cuál es tu suerte y ni siquiera tengo ganas de verte. Ya no repaso tu cuerpo a mi memoria. Oír tu nombre ya no me pone morcillona. Y ya cerré la puerta, no esperaré con ella abierta para ver si tú entras, para ver si tú te quedas. Porque ahora sé, ya sé cuánto me valoras, cuánto aprecias a mi persona. Ya no me excita oler en alguien tu colonia. Cierro los ojos y ya no me transporta. A esos rincones estuvimos enredados, donde las piernas se confundían con los brazos. Y ya no me importas, eso lo tengo claro. Si me inspirabas, ya no queda ni rastro. Hace algún tiempo, fuiste musa de tres temas, casi dos meses, para escribir esta letra. Porque cerré cualquier puerta, no esperaré con ella abierta para ver si tú entras, para ver si tú te quedas. Es que ahora sé, ya sé, cuánto me valoras, cuánto aprecias a mi persona. No quiero más mensajes, ni fotos de esa clase. No pidas más mensajes, no pidas más mensajes, con fotos porque ya ves que ya cedé. Por fin la puerta no esperaré con ella abierta para ver si tú entras, para ver si tú entras, para ver si tú te quedas. Es que ahora sé, ya sé, cuánto me valoras, cuánto aprecias a mi persona. Cuánto me aprecias, cuánto apasiona. He dicho.